Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y te digo Que hay donde te cuente, yo iré detrás de allí, para ayudarte cuando es preciso Y por cambiar el miedo y el frío, por otras emociones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quedarte otra vez, después de tanto tiempo De haber vivido solo, y de que a tener beso Hoy he empezado a quedarte otra vez, te juro que no hubiera Y quiero verte todo, lo que nunca te vio Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo, confío Que me haga ser más fuerte, de lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío Porque no ha ocultado nadie, lo guardo para ti Hoy he empezado a quedarte otra vez, después de tanto tiempo De haber vivido solo, de haber vivido solo, y de echarte de menos Hoy he empezado a quedarte otra vez, te juro que no viento Y quiero darte todo, lo que nunca te vio Y quiero darte otra vez, después de tanto tiempo de haber vivido yo y de echar en el ojo de mi espada perecha esta vez. Gracias por ver el video.